Yo soy testigo de excepción de lo que ocurre con estos temas, cuando en 1985, en enero, se jugó el Nacional Sub-23, año en el cual surgimos una cantidad de talentos como Chicho Cerna, Aníbal Arboleda, entre ellos Mi Persona, algunos de los Valderrama, y algo que ya no teníamos una esperanza. Los equipos profesionales pueden tener una nueva forma de alcanzar talentos. Normalmente vamos a los lugares recónditos con nuestros profesores, o nos los traen los empresarios, y bueno, esto es otra manera, nos los ponen a todos en Medellín en unas principales canchas, y es ir a disfrutar del talento de jugadores de fútbol, y entre todos mirar cuáles son las posibilidades que puedan entrar a nuestro equipo.